Hola gente, ¿cómo están? Bueno, soy Mario Gersi, estoy acá en Goya Corrientes y bueno, no quiero que se pierdan este programa que tiene el Fashion Moda Show aquí de Goya. Mirenlo que va a estar muy bueno. ¡Como! Mirenlo que va a estar muy bueno. 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 Mirenlo que va a estar muy bueno.